Hombre, yo creo que a nosotros nos ha venido muy bien. Nos ha venido muy bien porque hubo varios futbolistas que se incorporaron en la parte final de la pretemporada, algunos ya con la competición iniciada y además coincidentes en las posiciones de ataque. Por lo tanto, prácticamente, como ya sabemos, somos ocho jugadores de ataque nuevos, tanto en bandas como en la delantera, y aprovechamos y entrenamos de forma diferente la semana pasada a como solemos hacer en estos periodos de descanso y en esta semana ya preparando el partido de Granada. Nos vino muy bien porque aumenta, repito, el conocimiento entre sí de todos los componentes. A ver, yo creo que la temporada pasada fue una temporada extraordinaria, extraordinaria. A ver, con una parte final, pues quizás un poco por debajo, pero condicionada tremendamente por el número de lesiones y por la importancia de las mismas. Este año, siempre en todos los años hay un factor suerte que influye. Las lesiones, pues eso es un pequeño factor de suerte. Está implícito en el juego, hay que convivir con ellas, pero hay temporadas que tienes muchas, otras menos. Si tienes, además, lesiones de la importancia que tuvimos nosotros, no es normal, como hablamos ya varias veces, romper dos perones, una con fractura abierta de maleolo y romper un cruzado, no son lesiones habituales. Esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, roturas fibrilares, musculares, si son habituales. Entonces, eso yo creo que condiciona. Luego, yo creo que somos un equipo con, como me parece, prácticamente con Abuel, con 11 futbolistas nuevos, que es la mitad de la plantilla, y eso también necesita un tiempo. Y creo que somos un equipo joven, joven. Entonces, creo que este año vamos a intentar ser mejores que la temporada pasada, pero no es fácil recordar que la temporada pasada marcamos récords de no sé cuántas cosas. Al final quedamos sextos, y llegamos a semifinales de Copa, que nos eliminó el campeón, y a octavos, si no digo mal, de Europa League, que nos eliminó el otro campeón. Entonces, no es fácil superar eso, porque además lo que tenemos por encima son equipos de muchísimo nivel.